Una la senadora Yolanda de la Torre Valdés del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Gracias. Gracias. A todos ustedes deseo saludarles en las personas de la diputada Bárbara Botello, que representa a las y los diputados de la Honorable Cámara de Diputados. A licenciado Felipe Solís Ocero, representante del señor secretario Miguel Ángel Osorio Schoenck, a la maestra Areli Gómez González, nuestra procuradora, a la maestra Beatriz Galindo Centeno del INE, al doctor Luis Raúl González, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y a la licenciada mi amiga Josefina Vázquez Mota. A todos ustedes que nos acompañan en esta sesión solemne, les saludo a las personas mencionadas. Amigas y amigos, el reconocimiento a Elvia Carrillo Puerto es muestra del compromiso de esta soberanía de empoderar a la mujer mexicana. Estoy convencida de que México es una muestra de grandes avances y se fortalece cuando rompe las inequidades que prevalecen en nuestra sociedad. Este día no solamente debe ser un espacio para discursos de buenas intenciones, debe ser un llamado a todas las fuerzas políticas para sumar esfuerzos y voluntades, para construir y reafirmar nuestro compromiso en torno a un objetivo común, erradicar la violencia contra las mujeres y corregir las desigualdades por razones de género. El reconocimiento nace como una iniciativa del Senado de la República para distinguir y premiar a aquellas mujeres que han incidido y destacado en la lucha social, cultural, política y económica, en favor de la promoción de los derechos humanos y la igualdad sustantiva. Elvia Carrillo Puerto es una mexicana excepcional que luchó incansablemente por la defensa, la protección, el ejercicio e investigación de los derechos humanos de las mujeres. Marcó un hito en la historia de México. Con su lucha hay un antes y un después en el fortalecimiento de los derechos de las mujeres, que es nuestra principal meta. Saludo afectuosamente a nuestra amiga Rosario Marín, a quien merecidamente hoy condecoramos con la presea Elvia Carrillo Puerto del Senado de la República. Una mujer que no conoce fronteras y que tampoco palidece ante las adversidades, que ha hecho de las barreras una ventana de oportunidades para trascender, construir una historia de éxito y poner en alto, muy en alto, el nombre de México en el extranjero. Rosario, el grupo parlamentario del PRI, reconoce todos tus logros profesionales que son ejemplo para todas las mexicanas y todos los mexicanos. Rosario, en lo particular, te admiro por tu trabajo y por tu lucha en favor de los derechos de las personas con discapacidad, especialmente de las niñas y los niños con síndrome de Down. Para las personas con discapacidad... Para nosotras las personas con discapacidad, nuestras madres, mujeres como tú, son seres de luz que iluminan nuestra vida y nos orientan en el devenir. En el mundo entero, son las primeras que han dado la lucha por nuestros derechos. Rosario, tú has demostrado que para las mujeres madres de hijos con discapacidad no hay adversidad. Y que la discapacidad no solo es una condición que nos inspira a luchar por un mundo más inclusivo, con más oportunidades, más justo y equitativo. La persistencia, dedicación, disciplina, son valores que te permiten ser la primera mujer mexicana en alcanzar uno de los más altos cargos de la administración pública de los Estados Unidos. Nada más y nada menos que secretaria del Tesoro, puesto que por cierto te hizo acreedora a ser reconocida como una de las mujeres más influyentes del mundo. Basta mencionar que tu firma apareció, nada más y nada menos, en los billetes de la economía más poderosa del mundo. No me queda la menor duda de que Rosario Marín representa el espíritu de las mexicanas comprometidas, guerreras, perseverantes, tenaces y triunfadoras. Una mujer que los hechos y las acciones se palpan, que abre caminos para continuar con nuestro empoderamiento. La presea Elvia Carrillo Puerto es un reconocimiento a tu lucha en favor de los derechos humanos de las personas con discapacidad, de los derechos humanos en general, de los derechos de los migrantes, de la defensa de las mujeres indígenas y de la protección al medio ambiente. Que sirvan tus logros y tu ejemplo para que desde el Senado de la República las condiciones y pulsemos las condiciones que permitan a más mujeres alcanzar sus sueños, tal y como tú lo has hecho. Desde esta soberanía reafirmamos nuestro compromiso para continuar avanzando en una agenda que nos permita alcanzar la igualdad sustantiva, que se traduzca en más historias de éxito como la de Rosario Marín. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, Senador Presidente. Muchas gracias. Muchas gracias.